Yo les dije a ustedes que vendría a Trinidad a documentar lo que nadie ha documentado. Creo que he estado cumpliendo con eso. Quiero visitar también, como parte del video de hoy, el famoso barrio La Popa. Quiero saber si es tan peligroso como lo dicen. Quiero conocer su gente, quiero conocer sus calles, aunque por lo que estoy viendo, calle no tiene ni empedrada. Y me comentan que estas personas llevan casi 20 días sin agua. ¿Me crees si te digo que el lugar donde me encuentro en estos momentos fue un sanatorio, fue cuartel militar, fue hasta un solar y hoy ha sido convertido en un lujoso hotel en Trinidad? Con la fundación de Trinidad como tercera villa de nuestro país, pues se crea esta iglesia, que cuentan que es la primera iglesia católica que tuvo la Santísima Villa de Trinidad. Se procede entonces a la construcción de lo que sería el sanatorio que atendería esta iglesia católica. Dicen que aquí se atendían muchos enfermos, leprosos, tuberculosos, etc. De hecho, amigos, me comentan que este camino de acceso hacia la iglesia y el Hotel La Popa no existía. Esto es de reciente creación. Esta pared que está aquí es la única original que se conserva del inmueble. Años después, este inmueble fue utilizado como cuartel general militar. Dicen que también se hizo un hospital militar. Quedó abandonado, por supuesto, y se metieron varias familias a convivir en él. Es por eso la presencia de estos dos cañones acá. Estos eran los cañones propios de este lugar cuando era convertido en un cuartel militar. Esta no es la posición original de los cañones. La posición original era apuntando hacia la bahía allá en Casita. ¿Ok? Estos en estos momentos están apuntando hacia el pueblo de Trinidad. Una vez que se abandona el famoso hospital militar, vienen varias familias a vivir aquí. Dicen que solamente una ventana como esta era el ancho de la habitación de cada una de estas familias. En total eran seis familias. Me creería si te digo que debajo de esta piscina existía un aljibe, que era el mecanismo que abastecía de agua a todas las personas que convivían alrededor. Pero aún más, me creería si te digo que es posible que debajo de este hotel haya un cementerio. Realmente son muy duros, son contrastes, ¿no? Salir de un lugar tan lujoso y en menos de un metro encontrarte un lugar tan humilde, tan pobre. No sé. Guau, impresionante. Aquí sí no hay ni piedra, ni pavimento, ni nada. No sé si decirles ahora mismo que el barrio La Popa es un barrio peligroso. Realmente no me parece. Lo que sí les puedo decir es que ese es un barrio bien humilde. Toda la vida históricamente este ha sido un barrio bien humilde. Hay algunas casitas en mejores condiciones, otras no tanto. Sorprende mucho, me llama la atención que no está la calle pavimentada, no tiene ni piedra. ¿Por qué? Y me comentan que estas personas llevan casi 20 días sin agua. ¿Me puede decir por qué se llama el barrio La Popa? Ah, porque se dice La Popa aquí por La Popa, por la arriba, por la iglesia. ¿Por la iglesia? Eso es lo que es La Popa nomás. Y entonces, ¿por qué a esa parte de arriba se le dice La Popa, a la parte de la iglesia? Que me dicen que es la primera iglesia católica de Trinidad, ¿es cierto? ¿Por qué le dicen a la arriba La Popa? Siempre se le ha dicho así, yo tengo 53 años y siempre he oído que se le ha dicho así. Bueno, no sabes el origen. No, no. Bueno, no importa. Bueno, háblame del barrio La Popa, cómo es el barrio La Popa. Mínate tú, cómo es el barrio ese. A ver, yo le decía a los amigos que me parece un barrio humilde, no me parece un barrio peligroso. No, no, no. Tiene su violencia, pero no como otros barrios, ¿viste? Otros barrios más calientes de acá de Trinidad. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué le puedo decir a mi gente sobre el barrio La Popa? Acá, un barrio bueno. Todo el mundo que viene fuera de aquí, de este pueblo, viene a dar aquí arriba. A alquilarse y le gusta esto aquí arriba. El turismo y todo es para acá arriba. Ojalá que el turismo le traiga a usted algún tipo de beneficio. No, pues para acá arriba han hecho muchas cosas ahí. Ojalá, ojalá le traiga. Dice que llevan muchos días sin agua. No quiero complicar a nadie, pero me dicen los vecinos que los han engañado con respecto a la reparación de las calles. Realmente no pensé encontrarme esto aquí tan cerca de una villa turística, o sea, de la parte céntrica de Trinidad. Sí, es realmente un barrio muy humilde. No cabe duda. Bueno, no ha de ser tan peligroso cuando los turistas bajan del hotel directamente por acá y hacen un recorrido por el barrio. Sigo diciendo que ojalá que el turismo les traiga algún tipo de beneficio a los pobladores de La Popa. ¿Preparando la cena? ¿Qué vas a preparar ahí? ¿Qué vas a preparar ahí? Ah, ¿viste de cerdo? Viste de pollo. Ah, de pollo. Qué bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tiempo llevo usted viviendo aquí en La Popa? Tengo 49 años. Ya, 49 años. Bueno, ¿qué me puedes decir de tu barrio La Popa? ¿Te gusta tu barrio? Sí, como que no. ¿Y qué se conoce del barrio La Popa? ¿Por qué se llama La Popa? Eso será por la parte de arriba. Por la parte de arriba, ¿eh? La iglesia de la hermita, ¿eh? Sí, la iglesia de la hermita. Ah, muy bien. Entonces me metemos hoy, ¿viste, no? Hoy te comemos, ¿viste? Te vi ahí en la ventana y dije, guau. Ahora yo la hago así, ahora yo lo hago guau. Y después la empaniza. Y ya después lo frío. Entonces vas a comer sabroso, oye. Ah, casi siempre. No, no, no tiene nada. Un minuto para que... Dice que llevan una pila de días sin agua. ¿Cuántos días más o menos? Y eso que aquí se coge allá arriba, a ver, la gente la carga allá arriba. Porque allá arriba, pues la que da la producto, que es la que tiene la gente en la instalación. Sí, la gente carga allá arriba. Pero ¿qué tiempo llevan ustedes sin agua corriente acá? No, esa era continuar a las 5 o 6 días. Y se ha puesto malo para acá arriba. Increíble, porque veo a la gente cargando agua. Sí, esto está difícil acá. A estos días para caer el agua. No llueve tampoco, no llueve. No llueve, ¿no? Si no llueve no hay agua. No llueve, no hay agua. Mi tierra está un poco difícil, hermano. Lo sé. Lo sé y me duele mucho. Por las cosas que hay peces. Por las manos. Por las cosas que hay. Por tan caro. Sí, lo sé. Sé los precios, carísimo, todo. La vida muy dura. Yo lo sé, estoy consciente. ¿Cómo has hecho para sobrevivir? Por las manos. No trabajo, yo trabajo en las bañilerías. Ah, bueno, las bañilerías da dinerito en Cuba. Qué bueno. Sí, porque los materiales están muy caros. Eso lo sé. Bueno, mi hermano, muchas gracias por atenderme, jefe. Nos vemos. Gracias. Gracias.